¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al módulo de Libros Poéticos y Sabiduría de cuarto semestre de la Universidad de Udabol. Y vamos a continuar con el estudio de la materia. Hemos estado viendo la categoría de los cinco libros que componen esta colección tan interesante como son Libros Poéticos y Sabiduría. Hemos estudiado el libro de Hope, hemos estado viendo el libro de Salmos, y ahora vamos a entrar al libro de Proverbios, que es uno de los libros muy conocidos también en el ámbito cristiano y no siempre en el ámbito cristiano. Hay muchas personas que conocen proverbios, ya que la palabra proverbio significa que es un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría. Entonces vamos a encontrar los proverbios en la Biblia y tal vez también encontremos proverbios fuera de la Biblia. En cuanto a los proverbios de la Biblia, este libro contiene muchos proverbios, pero casi todos están en la sección central del libro. En los capítulos del 10 al 29 vamos a encontrar muchos dichos de sabiduría en este libro tan rico como es el libro de Proverbios, ya que muchos de ellos serán compilaciones de sabiduría de otros territorios fuera de Israel. Hay muchas cosas que suceden en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9 y en la conclusión de los capítulos 30 y 31. Este libro ha sido diseñado con una introducción en el capítulo 1. Los versículos 1 al 9 primero se enlazan con el rey Salomón, ya que hablan bastante del origen de la sabiduría, como por ejemplo Proverbios 1 7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora recordemos un poco la historia de 1 de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar a Israel, así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del antiguo mundo. También podemos ver en este libro de Reyes, en el capítulo 4, que él escribió miles de proverbios y poemas, y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales, de manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría en Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por el personaje de Salomón, él es donde se inició la tradición de la sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro nosotros también podemos obtener mucha sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea es kok maj, que significa mucho más que una actividad mental. También se refiere a la acción de reflexionar, pensar, analizar. Así que, teniendo en cuenta estos conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado, vamos a estudiar el libro de Proverbios. Esta es la razón por la que el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían el koch man, ¿no? Esa sabiduría, se puede decir, ese conocimiento para realizar todas estas obras de arte e incluso composiciones, ¿no? Así que, el propósito de este libro es ayudar a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios, ¿no? Y esto enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir un terror o un miedo, sino un temor en el sentido más sano, de reverencia y asombro por Dios, ¿no? Por el lugar que Él ocupa en el universo. Es una mentalidad moral que se conoce como reverencia relacionada con el temor de Dios. Entender delante de quién estamos y quiénes somos y cómo debemos comportarnos a través de lo que estamos conociendo, ¿no? A eso se refiere el temor que se menciona en Proverbios 1.7. Es necesario entender quién es Dios delante de nosotros para poder adoptar esa actitud de temor y reverencia delante de Él. Incluso cuando sea conveniente para nosotros, por así decirlo. En esto hay sabiduría, en que conocemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros y cómo debemos comportarnos. Esto nos va a llevar a tener una mejor relación con Dios. Entonces, es conveniente conocer al Señor y aprender a vivir en el temor de Jehová. Los capítulos del 1 al 9 son los que nos van a introducir a esta sabiduría. Y más adelante vamos a encontrar los proverbios que Salomón fue recopilando a lo largo de su reinado, ¿no? Pero todos estos proverbios nos van a ayudar a cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a ese temor. Lo que significa, por resultado, tener una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. Tanto para la vida futura como en la vida terrenal. El padre también advierte a su hijo sobre las dimensiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendran el egoísmo, el orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería ser, de la búsqueda de la sabiduría del temor del Señor, la meta principal de su vida. Son estas cosas que vamos a encontrar en la lectura literaria del libro de Proverbios. Y de esta manera de pensar, se construye la lógica moral de todo el libro de Proverbios. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de las otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley de Moisés, que fue entregada en el monte Sinai, ¿no? La sabiduría va más allá. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios para su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios acumulado por generaciones. Sobre todo, cómo vivir de la manera que honra a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay cuatro poemas a la señora sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personalizada como una mujer que se llama, que llama a la humildad y a prestarle atención y buscarla. Vamos a ver bastante, por ejemplo, de esta clase de sabiduría que está personificada en una mujer en el capítulo número 8 del libro de Proverbios. Entonces, la sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así, donde sea que vayas, las personas van tomando decisiones sabias y ellos están utilizando la sabiduría. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, que están apoyándose en la sabiduría, estas personas van a ser catalogadas como sabias. Estos poemas de la señora sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que el temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos estos dos grupos de discursos del Padre y la señora sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro. Que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la misma invitación de Dios a aprender la sabiduría que proviene de las anteriores generaciones. Así que, en la siguiente sección del libro, los capítulos 10 al 29, encontraremos cientos de proverbios antiguos y ellos aplican a la sabiduría y al temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, dudas y todos los demás temas que te puedas imaginar. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios 1 al capítulo 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y de hecho, esta sección del libro supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez, a través de los años, para que puedas adquirir esta sabiduría y esta surja naturalmente de ti. Hay muchos temas importantes para aprender sobre cómo leer los proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio. Probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto. Muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acostados, o Instruye al niño en su camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que el temer al Señor, y ser una persona moral, muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criará a tus hijos en un hogar estable y amoroso. Los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho van mal. Así que finalmente los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones que son muchas. Las excepciones sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, como Job y Eclesiastes. Y en conjunto estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur nos presenta como un lector modelo del libro, de proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite sabiduría que le fue dada por su madre. Es una gran guía para el líder sabio y justo. Y luego el poema final es un acróstico en un poema alfabético, en que en cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. El libro describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego traduce en decisiones prácticas todo lo que ha aprendido. De la vida diaria, en el trabajo, en la casa, en su familia, en su comunidad. Así que el libro inició con palabras de un padre o un hijo acerca de escuchar a la señora sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata este grandioso libro de proverbios que estaremos estudiando toda esta semana. Muchas gracias y acompáñenme a sumergirnos en la sabiduría de Israel. Gracias por ver el video.